Saludos, soy Eduardo Géndez y esta es otra clase más del curso de programación en C++ para Unreal Engine. En la clase anterior estuvimos dando las nociones básicas de C++, en concreto cómo se creaban variables y cómo se creaban funciones. Pues hoy continuaremos con eso, como dije en la anterior clase, dando las nociones básicas y ya aprenderemos a utilizar lo que son bucles, condiciones y arrays. Vais a ver que es una cosa muy sencilla y muy útil de usar y que a lo largo del curso vamos a usar algo mucho. Así que nada, vamos a ello. Ya estamos aquí en Visual Studio con lo último que teníamos programado de la clase anterior y vamos a continuar en este mismo proyecto. Voy a comentar lo de la clase anterior para que no nos moleste y no se guarrone la consola. Os recuerdo que es con barra, asterisco y asterisco y barra. Y vamos a empezar, lo primero que vamos a dar son las condicionales. Las condicionales es decir, es como un control que podemos poner en nuestro código para decirle que si se cumple esa condición se ejecute cierta parte del código. No os preocupéis que lo vais a entender ahora muy rápido. Voy a poner, por ejemplo, el ejercicio superbásico. Voy a crear uno que es edad. Igual a 2, por ejemplo. Y vamos a poner una condición de que si edad es mayor que 18, es decir, mayor de edad, pues hago un mensaje que diga es mayor de edad. Y si no, pues que diga es menor de edad. ¿Cómo lo pondríamos? Pues muy fácil, si edad es mayor que 18, STD code, code, es mayor de edad. Me falta aquí dos puntos. Ahí está. Vale. Y si no, o sea, le ponemos que es menor. ¿Y cómo lo pondríamos? Con un else. Voy a copiar esto. Vale. Voy a explicar lo que acabo de poner. Aquí estamos diciendo que if, si edad es mayor que, que este es el símbolo matemático, es mayor que 18, es mayor de edad. Y si no, pues decimos que es menor de edad. Esto ahora, cuando lo ejecute, se me va a ir al else porque 2, que es lo que vale edad, es menor que 18. Es menor de edad. Ahí lo tienes. Entonces, si yo le pongo que valga, yo que sé, 20, me va a decir que es mayor de edad. Porque 20 es mayor que 18. ¿Y si ponemos 18? ¿Qué pasaría? Nos va a decir que es menor de edad. Pero en realidad, si tienes 18 años, es que eres mayor de edad, ¿no? Pues lo que tenemos que poner es mayor y igual. Si ponemos el mayor que igual, es decir, la condición se cumpliría cuando edad valga 18 o más. Si solo lo pongo así, solo tiene que ser números por encima del 18. Es decir, por ejemplo, el 19. Pues si lo pongo así, me va a decir que también es mayor de edad. Si lo quisiese hacer a la inversa, voy a comentar esto. Es decir, que nos diga en la condición cuándo es menor y cuándo es mayor. O sea, lo mismo que hemos hecho, pero al revés. Pues si edad es menor que 18, lo pondríamos así, con el símbolo menor que, mayor que es para números por encima del 18, en este caso. Y con el menor que es por números por debajo del 18. Y el alce. Lo voy a copiar en el alce porque si no se cumple la condición de arriba, se iría aquí abajo. Y está arriba. Es decir, si edad vale por debajo del 18, nos saldrá que es menor de edad. Nos sale que es mayor de edad porque lo tenemos puesto 18, que se me había olvidado. Con números por debajo del 18. Si le ponemos 17, ahora sí nos dirá que es menor de edad. Ahí está. Y si quisimos poner que incluir a los de 18, simplemente tenemos que poner el mayor que, tendríamos que poner el menor igual. Vale, voy a comentar esto. Voy a dejarlo aquí por escrito. Voy a descomentarlo de arriba. Porque a los if a mayores le podemos poner que se cumplan varias condiciones. Es decir, en vez de tener varios if dentro de if, podemos tener un if que tenga varias condiciones que se pueden cumplir las dos o solo una. Para ello sería con los operadores lógicos de or y add. Vamos a poner que una variable boleana, por ejemplo. Que va a ser, me gusta poner b delante de las varias boleanas para decir que son boleanas. Tiene el carnet. Tiene carnet. Y por defecto va a estar en falso. Vamos a poner un carnet de conducción, por ejemplo. En este caso. Vamos a decir si es mayor o igual a 18. Y se pone con dos ampersand. Y tiene el carnet. Saldría en este caso que es mayor de edad. Bueno, en este caso se va a es menor de edad porque tiene el carnet. Vale falso. Si lo ponemos a true, disculpadme. Ahora sí, como se cumple la condición de que edad es mayor o igual que 18, voy a poner que valga 20. Si la edad que vale 20 es mayor que 18, entonces se cumple esta condición y como que tiene carnet es igual a true, o sea, tiene el carnet, que esto sería igual que ponerlo igual o igual a true, para que lo veas mejor. Si se cumple en estas dos condiciones entrará por aquí. Si cualquiera de las dos condiciones no se cumple, entraría en el else. Vamos a probar ahora en este caso que entraría aquí y efectivamente es mayor de edad. Si no tiene el carnet, que es la segunda condición, es menor de edad. Vamos a poner esto a true y vamos a decir que esto valga 15. No se va a cumplir esta condición porque 15 es menor que 18. Es menor de edad. Y así es como lo pondríamos. Podemos imponer el caso de que solo se cumple a cualquiera de las dos condiciones, no hace falta a las dos. En vez del and sería lo que se conoce con el or. Que es con estas dos barritas. Así cualquiera de las dos vale. Ahora, edad vale 15, o sea, por lo tanto esta condición fuera. Pero tiene el carnet está true, por lo tanto esta condición sí. Entonces me va a entrar aquí dentro. Es mayor de edad. Si pongo esto a falso, ninguna de las dos condiciones se cumple, entonces entra en el else. Y si se cumple la otra condición, vamos a poner 20, pues se va a entrar aquí. Y si se cumplen las dos, pues también entraría claramente. Esto sería con el or, es una cosa o la otra. Bueno, con el and serían las dos cosas. Es esto y esto. Luego, aprovechando que estamos aquí en unir, las reglas boleanas hay dos formas de ponerlas. Una es como lo he puesto yo, con igual, igual. Esto significa que esto sea igual a esto. O simplemente así. Es mayor de edad. Voy a, para que lo veáis mejor, voy a comentar esto. Y vamos a explicar este tipo de, de comprobaciones. Sí, tiene el carnet. Voy a mostrar aquí. Tiene carnet. Y si no, no tiene carnet. Tiene carnet, porque le estamos diciendo, si es true, significa que tiene el carnet. Esto es lo mismo que poner esto. Otra forma de ponerlo es ponerlo si esto, si tiene carnet, no es igual a falso. ¿Cómo lo pondríamos? Con esto. Esto también se aplicaría, este tipo de comprobaciones se aplicaría también a no menos. Con esto, con la interrogación, digo, la exclamación para abajo, significa que no, que si esto no es igual a falso, es decir, esto es true, entraría aquí. Tiene el carnet. Y si esto se dice falso, aquí le estamos diciendo que para que se cumpla la condición, tiene carnet, no tiene que ser igual a falso. Entonces entraría aquí abajo. No tiene el carnet. Que esto también, una forma de ponerlo más rápido, es igual que poner la exclamación delante de la variable. Si esto es igual a falso, entraría aquí. Vale. Voy a comentar esto. Hasta aquí lo que serían un poco las introducciones de los if. Ahora vamos a empezar a dar bucles. ¿Qué es un bucle? Un bucle es algo muy sencillo. Es un trozo de código que se ejecuta el número de veces que nosotros le pongamos o hasta que se cumpla una condición. Por eso es muy importante haber explicado primero las condiciones. Es decir, por ejemplo, si X número es mayor que 200, por ejemplo, pues ese bucle se va a estar ejecutando hasta que el número que hemos puesto en la condición valga 200. Estos son muy útiles para hacer comprobaciones, recorrer listas y demás. También un poco peligrosos porque si no tenéis cuidado del bucle se os puede generar un bucle infinito y petarlo todo. Pero es una herramienta muy usada a la hora de programación, es la programación de videojuegos. Hay varios tipos de bucles. Está el while, el do while, el for y el for each. Vamos a empezar primero dando el while. El while es muy sencillo. Se escribe while, como su nombre indica. y dentro de paréntesis una condición. Por ejemplo, vamos a poner un número que lo vamos a llamar i y vale c. Y le vamos a poner el while. Si mientras i sea menor que 200, hazme lo que haya dentro del while. Puede ser un texto, una operación. Yo voy a poner, por ejemplo, que nos muestre i. ¿Vale? Que sea i. Y vamos a poner que al final ponga un sancto de. Y también, para que si no este sería un bucle infinito, que dentro del bucle también me vaya sumando i. ¿Y esto qué va a hacer? Va a estar, mientras i sea menor que 200, va a estar ejecutando este bucle. En este caso lo haría 200 veces. Vamos a verlo. Ya lo ha hecho. Llega a 199 porque es mientras i sea menor que 200. Si queremos que incluya 200 sería un, como hemos visto antes, un menor igual. Ahí está. 200. Esto significa que se está ejecutando 200 veces. Este tipo de bucle es muy peligroso porque si yo no pongo así, yo quito esto, ahora mismo me pitaría. Entonces con este hay que tener un poquillo de cuidado. Voy a comer. Este sería el bucle igual. Ahora hay otro tipo de bucle que es muy parecido, que está relacionado con este, que es el bucle de do while. Este es igual que el while, lo único que la condición se pondría aquí y haría todo lo que haga en el do mientras no se cumpla la condición del while. Vamos a hacer el mismo caso. Y igual a 200. Digo, perdón, y igual a 0. Y mientras y sea menor o igual a 200, me vas a mostrar y y me vas a sumar. Y esto nos va a hacer lo mismo. Va a estar ejecutando el do una y otra vez y otra vez durante varias x vueltas hasta que la condición se cumple. O sea, esto va a estar así rulando una y otra vez, una y otra vez, hasta que llegue y a 200. Como podéis comprobar, nos da el mismo resultado. Igual que los if, en el while y en el do while se le puede poner varias condiciones. Por ejemplo, y de booleano, por ejemplo, puede parar. Igual a falso. Si esto es igual a 200 y vamos a poner un a, y, y, o sea, un and, o un or. Por este caso vamos a poner un i. Puede parar. Puede parar igual a true. Vale, de las mismas maneras. Pues lo hará. Ahora esto es un poco peligroso porque si esto ejecuta ahora va a estar infinitamente, aunque llegue a 200 porque en ningún momento le estoy diciendo que sea true. Entonces digo, por ejemplo, si si i es menor que 50, es mayor, perdón, que 50, puede parar. Igual a true. Entonces ahora sí, él lo ejecutará. perdonadme que lo he puesto al revés. Si esto es igual a esto, mientras se cumple esta condición se va a ejecutar el bucle. Entonces, claro, yo lo había puesto true. Si lo pongo directamente true, el bucle no lo, solo me lo voy a ejecutar una vez. Entonces ahora ya sí. Dos. Ahí está. Llega a 51 porque en este caso ya no se cumple esta condición para que se ejecute el while. disculpadme que lo había explicado al revés. Lo del video. Vale, así es el bucle igual. Mientras se cumple esta condición, el bucle se va a seguir ejecutando. Vale, esto lo voy a volver a comentar. Ahora vamos a hacer lo que se conoce como el bucle for. El bucle for es otro tipo de bucle pero el cual ya le puedes poner desde el principio en qué variable empieza, cuánto es el número, cuál es la condición y cuándo se va incrementando toda la misma línea sin tener que recurrir a esto. ¿Cómo se usa la sintaxis? ¿Cómo se declara? Pues muy fácil. por o para entero de i. Yo lo llamo i a estas variables porque es un poco el estándar pero podéis llamarle, por ejemplo, patata. O sea, no pasa nada. Entonces aquí i igual a cero punto y coma i menor que 200 y más, más. ¿Qué he puesto aquí? Pues ya he declarado la variable i, le he puesto la condición y he hecho que se incremente la i. Lo mismo que estábamos haciendo aquí o aquí, quitándolo del booleano, lo hemos puesto en una misma línea y podemos poner ya también que nos muestre i. ahí ya tiene 199 o si le pongo el menor igual llegaría a 200. Este es el bucle más utilizado. y luego quedaría cuatro tipos de bucle, perdonadme, bucle, que es el bucle for each, pero para eso tengo que explicaros lo que es los arrays. voy a comentar esto. Un array, para que os hagáis una idea, es como una lista o tabla de cosas. Puede ser un array unidimensional, que es una cosa, o multidimensional, que es de un array dentro de un array, es decir, puedes tener, yo qué sé, filas y columnas, por ejemplo. Nosotros vamos a dar ahora, como es básico, el array de un monodimensional, unidimensional, de uno, en el cual podemos almacenar una serie de datos. ¿Y cómo se declara un array? Pues es muy fácil. Voy a declarar el típico. Típico array de números. Sería, voy a declarar un array de enteros, voy a llamar números, y se pondrían los corchetes, y dentro de los corchetes se pondría el tamaño del array. En este caso vamos a poner un tamaño de 5. Y, para darle valor, se pone entre llaves y separado por comas los números que va a tener. Aquí estamos diciendo que el array tiene tamaño 5, pero, por ejemplo, eso significa que si yo le meto, por ejemplo, un 6, ya veis que Visual Studio me dice error porque es de tamaño 5. Siempre puede tener solo 5 números esta array. Si no sabemos el tamaño que va a tener esa red, pues podemos hacer, voy a hacer otro que sea números 2 y con los corchetes vacío, y aquí yo puedo tener los números que me dé la gana. Y podemos hacer, ahora estoy haciendo array de enteros, podemos hacer array de cualquier tipo de variable, por ejemplo, de string, pues muy fácil, std, en este caso, para que aquí declaramos el string, voy a hacer que ocupe 5, aunque puedo hacer que no ocupe nada, y le voy a llamar, perdón, string, nombres, y entre corchetes el tamaño. He pegado. Estoy haciendo que ocupe 5 y será un array de string que va a guardar nombres, por ejemplo, Eduardo, Juan, María, Pepe, Paco, no os preocupéis, que ahora me está dando mal, porque he puesto mal los comillas dobles, y así tenemos, por ejemplo, un array de nombres, luego, ¿cómo podemos acceder a cada uno de sus valores? Pues, muy fácil, con su posición, en este caso, el array, las posiciones empiezan en 0, es decir, la primera posición es la 0, y en este caso, la última sería la 4, en programación, siempre la primera posición va a ser 0, eso no nos quepa duda, yo quiero, por ejemplo, en el de nombres, escoger el nombre de María, y quiero que me lo muestre por pantalla, pues tendría que poner, voy a copiarlo de STD, y tendría que poner, nombres, y entre corchetes, la posición, del array, que yo quiera mostrar, en este caso María, que sería, 0, 1, 2, pues sería, María ocupa la posición, 2, y ahora, me mostrará, María, que quiero, la de Eduardo, 0, y sería la primera posición, que quiero la de, Pepe, sería la 3, y así con todo, con todos los arrays, tienen que ser posiciones válidas, si yo por ejemplo, pongo en este array, que solo tiene 5, le pongo 7, pues no me va a mostrar nada, y en realidad, internamente, esto ha pegado una excepción, de index excepción, muy grande, incluso mira, el writer ya está en plan, de que hago para aquí, oye el writer, perdón, el visual studio, voy a poner el 3, que es el de Pepe, por ejemplo, y luego también, podemos estar, recorriendo, lo que sea recorrer el array, para obtener los valores, de cada posición, podemos hacerlo así, a manita, 0, 1, 2, 3, 4, y ahí me sale, o, imaginaos en el caso, de que, aquí sabemos que son 5, a lo mejor tenemos un array, de 200, 300, miles, o directamente, no sabemos, cuántos hay en el array, puede ser un array de números, que no seamos cuál es su posición, pues para eso están, los bucles, y para eso, voy a hablar, lo del bucle for each, y el bucle for normal, voy a empezar primero, con el bucle for, el cual voy a coger, y voy a recorrer, este array, es decir, voy a coger, mediante un bucle, pasar por todas las posiciones, y mostrarlas en pantalla, como sería, muy fácil, por, 0 de i, igual a 0, porque los arrays, empiezan en posición 0, y menor, en este caso, voy a ponerle, voy a ponerle 5, y más, más, y ahora, simplemente, voy a coger esto, le digo, que me muestra por pantallas, nombres, y entre corteches, voy a poner i, ¿por qué pongo i? porque como cada vez, que da una vuelta al bucle, y va incrementando su valor, empieza en 0, que es la primera posición, y va a acabar en 4, que es la última, pues no nos va a recorrer, el array, va a ir pasando las 5 veces, 1, 0, 1, 2, 3, 4, y mostrándolos en el, en el array, si no me creéis, lo voy a ejecutar, ya lo tenéis, vale, en este caso, porque tiene 5, pero, y como digo antes, imaginaos en el hipotético caso, de que no sabemos la posición que tiene, o sea, el tamaño que tiene el array, puede ser un array de 200, o de 1000, o de 2000, o, yo que sé, o es un array dinámico, por ejemplo, una lista, en el cual se están añadiendo, y quitando valores, pues, esto es muy fácil, para, hay que hacer una pequeña operación matemática, para obtener el tamaño del array, voy a clicar aquí, longitud, del array, y tenemos que coger la variable, si ceo, para obtener el tamaño, de, nombres, no olvidamos si me voy a dar la variable, y, dividido, entre el tamaño, del primer elemento del array, que es cero, ahí, te voy a postul suprimir, cero, ahí está, esto nos va a dar, la longitud del array, y esto, obviamente, nos va a sustituir nuestro 5, esto en realidad, vale 5, entonces, vais a ver, que nos va a dar el mismo resultado, con esta operación matemática, y yo, por ejemplo, ahora, se añado, voy a ponerle, que ya no tenga tamaño, y, vamos a poner, yo que sé, Irene, blanca, por ejemplo, nos está recorriendo el array, igualmente, sin tener nosotros que modificar este valor, ya él hace ya el cálculo, esto sí que sea súper útil, ya que los arrays se utilizan muchísimo, y obviamente hay que recorrer, y en este caso, por ejemplo, estos tipos de bucles, se suelen utilizar, para cuando se necesita la posición para algo, que no hace falta la posición, y solo queremos saber el valor, de cada uno de estos, el valor de nombres de ahí, sin tener que estar haciendo, y entero de igual a cero, bla, 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 pues hay otro tipo de bucle, que este es el último, que es el bucle, for each, este se declara muy parecido al for, y sería for, std string, vamos a ponerle nombre, dos puntos, nombres, como, explico las syntaxes, primero se pone, el tipo de variable, de que es el array, una variable, donde vamos a almacenar, cada elemento de array, por el que va pasando el bucle, y por último, al array que hacemos diferencial, y ahora si yo cojo, muestro solo nombre, vais a ver, que me va a mostrar, todos los nombres del array, ahí lo tenéis, y esto es exactamente lo mismo, que esto, pero esto ya lo hace, de manera automática, como veis, usar los arrays, es muy sencillo, es muy fácil, igual que los bucles, igual que los operadores, es lógico, hemos dado ya bastantes cosas, en el, en este vídeo, ahora podéis hacer condiciones, bucles, y arrays, y hasta aquí la clase de hoy, ya sabemos como crear bucles, y condiciones, en la siguiente clase, ya empezaremos a dar punteros, y objetos, y una vez que terminemos esa clase, repito, ya empezaremos otra vez, con un array, así que nada, nos vemos en la siguiente clase, hasta pronto.